Si a un caso, él ha metido esta orden de que no pongan el tacho de basura afuera porque no hay a dónde botar basura. ¿Han quitado los tachos? Claro que han quitado los tachos de la basura que se ponía. Viene un cliente, la gente que entra aquí al mercado tiene a dónde botar la basura. Si se compra algo, tiene que irse con la basura en la mano o botarla en la calle. Porque no hay cómo. Y yo esta basura la fui a botar aquí atrás donde están los baños y no me quisieron abrir ahí porque está con candado. Que no, que es a las 3 de la tarde que uno tiene que botar la basura. Y por eso tengo la basura acumulada aquí, que no la puedo botar. ¿Por qué tomaron esa medida de cerrar? Yo recién vine a trabajar también el día viernes y me encontré con esta cláusula también que está prohibido poner los tachos ahí, que está prohibido botar la basura. Y ahí tengo mi basura acumulada, no sé a dónde botar mi basura. Escúcheme, a veces que los tachos de basura ahí vienen gente que me hacen hasta animales muertos, inclusive meten ahí en los tachos. Por ejemplo, hay gente que no trabaja dentro del mercado, vienen y traen hasta ratones ahí en esas cuestiones. Entonces esa cosa es mal olor. Por ejemplo, allá vienen personas de otras partes, vienen con tripas, vienen un poco de esas cosas. Animales muertos vienen ahí en el baño. Entonces, ¿qué pasa? Que los recolectores de basura no vienen enseguida. A veces vienen 2 o 3 días. ¿Qué pasa? Claro, eso se pude. Entonces, eso apesta y hasta mal olor porque todo el mercado lo contamina de esas cuestiones. Pero yo sí digo, por ejemplo, esas cuestiones de que esté cerrado, donde se bota la basura. Debe un control, por ejemplo, que vengan otras personas de otras partes a botar esas cosas, no estoy de acuerdo. Pero ahí, por ejemplo, está la hermana, ahí ya conoce a las personas que trabajan aquí, que les permita botar esas. Por ejemplo, ya esas cuestiones ya 2 o 3 de la tarde que están abriendo. Entonces hay gente que se va tembrando. Estoy de acuerdo también, por ejemplo, los comerciantes deben de poner en una funda. Lo que hay gente que lo meten así con todo lo basado, sin funda, nada de esas cuestiones. ¿La meten así? ¿Cuánta cultura de la gente? Pues, por ejemplo, lo meten en todas esas cuestiones ahí, en un saco, en una funda, esas cosas no se irrigan, ¿no? Pero, por ejemplo, van y meten en una de estas, lo tiran de esas cuestiones. Eso todo se desgrada porque ya va apestando esas cuestiones. Eso es mi parte de lo que estoy de acuerdo. Los tachos de basura se retiraron porque lamentablemente no son utilizados adecuadamente. Pues los comerciantes, en lugar de llevar su basura al área donde se recopila la basura, hacen depositar la basura en los tachos. Y prácticamente a las 9 o 10 de la mañana los tachos ya están colapsados. La basura, por último, se está hasta derramando. ¿Ese tacho era específicamente para la basura? Los tachos son depósitos específicamente para la gente que acude al mercado y por ahí consume un jugo, un caramelo o algo, alguna funda que tenga que desecharla. Pero no es para que los comerciantes depositen su basura en esos tachos. Ellos tienen un área donde se recolecta la basura. Exactamente esa medida se tomó en vista de que esta área, que es un área exclusiva para los comerciantes, se había convertido en un área de un botadero público. Porque hasta los mismos comerciantes traían la basura de sus casas a depositar en el área y el depósito se colapsaba constantemente. Entonces nosotros, bueno, por lo menos la administración no puede permitir eso porque es área exclusiva para uso de los comerciantes y no del público en general. Porque personas particulares inclusive han venido a botar ahí desperdicios, como veces fecales de ganado, resto de pollo, lo cual se descompone y provoca malos olores. Por eso se ha puesto un horario, que es un horario muy adecuado porque la gente tiene que acostumbrarse a tener un horario para botar la basura. ¿Cuál es el horario? A las 2 de la tarde se abre el área de recolección de desechos sólidos. ¿Ahí pueden ir a botar? Ahí pueden ya tranquilamente ir a botar. Ahora si alguien se va más temprano, aquí el comerciante es conocido y ya el personal tiene la disposición para que le abran la puerta y pueda botar su basura. Una vez más nos encontramos aquí pues en el mercado Los Daulis con un nuevo inconveniente que tienen varios comerciantes debido pues que ellos, algunos no están de acuerdo que se han quitado pues los tachos de basura que existían alrededor para que exclusivamente los clientes depositen ahí los desperdicios que de pronto puedan obtener aquí en este lugar. Pero manifiesta el administrador que esos tachos no eran para los comerciantes sino para los clientes, pero los comerciantes también utilizaban esto. Por tal motivo se colapsaba, ¿no? Y ustedes están viendo en imágenes queridos seguidores algo increíble. Unas personas llegan de otro lado, quién sabe de dónde, a botar su basura aquí al mercado. Eso es inconcebible. Falta de cultura, falta de respeto. ¿Por qué no espera en su casa el recolector de basura y manda esos desperdicios ahí? Hay que sancionar a este tipo de personas, hay que denunciar a este tipo de personas porque la cultura de ellos está por los suelos. Les gusta vivir en la porquería lamentablemente. Así que a poner el hombro cada uno de nosotros para que nuestra ciudad, nuestro mercado se mantenga siempre limpio. Les ha tocado tomar estas medidas drásticas, tendrán que acatarlas. Con imágenes de David Coveña por Horizonte B Noticias, Douglas Coroz.